El atraso en las gestiones de salud y además el poco efecto de la ampliación presupuestaria en los hospitales sigue reflejándose en una situación caótica en los centros de atención en donde el paciente es quien resiente de manera frontal todas las falencias. Medicamentos no hay porque casi todo mente lo mandan a comprar a uno, todo medicamento. Un pueblo sin salud y sin educación, ¿para dónde va? Todo es complicado aquí, todo es difícil. Unos consiguen y otros no. La forma de que en este hospital tienen que haber más medicina. Mejoras en el Sistema Nacional de Salud. Es todo lo que pide la ciudadanía hondureña porque al asistir a un hospital todo se convierte en pesadilla. Misma que aparentemente continuará por más tiempo, ya que la gestión sanitaria más importante que es la compra de medicamentos aún no logra concretarse. Resultó que hay algunas empresas que se estaban quedando por fuera porque le faltaba un documento y son proveedores únicos. O sea, las elimino y después tengo que irles a comprar por aparte. Eso no es transparente. Entonces se les está pidiendo que entreguen el documento ese que hace falta. El presupuesto general de la república pasó de 309 millones de lempiras a 360 millones. Médicos diputados afirman que en su mayoría fue destinado a salud y educación. Y por supuesto se tiene que ver reflejado pronto en los centros de atención. Para las ampliaciones de los hospitales y centros de salud se van a ir ejecutando poco a poco a medida que el flujo de caja lo vaya autorizando. Se autorizaron además 3 mil millones de lempiras adicionales para la contratación del personal de primera línea. Así que el Congreso Nacional sí ha hecho una ampliación significativa. Poco a poco se va a ir ejecutando a medida que pase este año. Nuevas autoridades de centros como el Instituto Nacional del Diabético afirman que este sanatorio solo estaba recibiendo la mitad de su presupuesto en base a ley. Y esto estaba generando fuerte dificultad para mejorar la atención a los pacientes. El presupuesto, según la ley constitutiva, son 40 millones para todo el año, pero solo se le ha estado dando 20 millones 300 mil. Con eso, a duras penas, se sale con el pago de los salarios del personal, porque se va casi el 90% del presupuesto en pago de planillas. Según médicos, la poca inyección presupuestaria sumado a la poca existencia de hospitales hace que la calidad de atención a cada paciente se reduzca en más de un 80%. Piden a las autoridades una pronta intervención para reducir este desfase. Para LTV Noticias, les informó.